Tú representas las olas y yo las playas del mar Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora, corazón Llora si tienes por ti Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Choros, llorones Vamos, así, trabaja Cholo, trabaja Dicen que los hombres no deben llorar ¿Se ve cierto? Por no quererte olvidar, me está matando el dolor Aunque mi cara sonrío, me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Vamos Llora, llora corazón Llora si tienes por ti Por no quererte olvidar, me está matando el dolor Que no es delito en el hombre llorar por una mujer ¡Vamos! Palmas, 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 así, estas palmas, vamos, 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 palmas ociosas, palmas. ¡Ay, no se lo dio! Porque he perdido a mis padres, por ti la gloria perdí, ahora me vengo a quedar, sin un padre, sin un gloria y sin ti, sin un padre, sin un gloria y sin ti. ¡Llora, llora, corazón, llora si vienes, porque venís, venís en el hombre a llorar por una mujer. Veniste tenido en el hombre a llorar por una mujer